Exacto, bueno, es el hecho histórico, ahí en el año, espérate, el año exacto, ahora me perdí, en 1990, justamente es como el cambio todavía como definitivo a la democracia, y esta fuga donde habían personas vinculadas y a varios frentes donde se hicieron este plan, y fue una fuga realmente histórica donde hicieron un túnel que fue realmente algo espectacular, con gran volumen de tierra, donde tuvieron que hacer toda una logística, estuvieron como una y medio también cavando ese túnel, entonces fue algo que marcó un poco a todos, así que, no, es notable la historia. Hay que verla, no se la pierdan. Perfecto, muchas gracias. Nuestras seguidoras te dejan muchos, muchos besitos. Ay, gracias. Les aprovecho de mandar un saludo ahí a todas las que están ahí conectadas en este momento, y que, bueno, no se pierdan ahí después Pacto de Fuga, que la vayan a ver. Besito. Gracias, disfruta. Bueno, y aquí vemos a Benjamín Vicuña, uno de los hombres más esperados de esta noche, de esta alfombra negra de Pacto de Fuga, quien llegó acompañado de su pareja, la China Suárez, que acaba de desaparecer. Hola, Benjamín. Ya, Benjamín va a empezar a conversar con los medios. En instantes vamos a poder conversar con él sobre la película y sobre todo, 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 todo el revuelo noticioso que ha generado esta semana. Vamos a ver que Benjamín está conversando con la prensa sobre sus días en nuestro país. Hola, Benjamín. Hola, ¿cómo estás? ¿Estamos en vivo? Así hacemos juntos. ¿Quiere imaginar cómo puede interpretar para ti este personaje tan solitario y tan importante también dentro de la película? Bueno, sí, León Vargas es el ingeniero, es el tipo que de alguna manera no tiene nada afuera, no lo espera nadie, pero sí tiene la necesidad y el deber de escapar, de encontrar su libertad. Es un personaje que es clave en esta historia porque esta historia también retrata la obra de ingeniería, de cómo fueron capaces con un desastornillador hacer un túnel tan largo, poder ir recopilando tierra, juntarla en el entretecho y poder finalmente escapar. Una obra que duró más de 18 meses y en ese sentido el personaje, este León Vargas, fue clave a la hora de armar el diseño de su creativo. ¿Cómo fue la obra de la obra? Bueno, como lo pueden ver, hay todo un trabajo de personificación que tuvo que ver con despegarme un poco de la imagen que quizás tienen de mí, por lo mismo utilizamos prótesis, utilizamos ciertos elementos que daban un León Vargas diferente y en ese sentido estoy contento. Esto significó también estar dos horas antes en maquillaje y vestuario para trabajar el personaje, pero estoy contento porque finalmente lo logramos, así que bien por la historia que queremos contar. ¿Cómo pudiste conectarte con tu personaje, con la historia tan potente que retrata esta película? Bueno, conectar fue a través de Raúl Blanchet, que fue un asesor, que lamentablemente murió hace muy poco al que le dedicó la película. fue un proceso de sensibilidad, de solidaridad, tanto con el tema como con las personas que vivieron esto. Y también es bien coral la película, cuando la vean hay una situación ahí que pudimos vivir y experimentar, que nos fuimos todos los actores, 10 actores, y estuvimos conviviendo, y de alguna manera eso, más los dos meses y medio de rodaje, sirvieron para acercarnos un poquito a lo que intenta contar esta ficción. ¿Y considera que este cambio de fecha en el escenario de la película tiene que ver una coincidencia con el seguido social, con los indígenas? Es que sí, porque mire, efectivamente, este cambio, al lado del gran cambio social chileno, es minúsculo. O sea, claramente nosotros apoyamos y entendimos rápidamente que debíamos cambiar la fecha. Y hoy efectivamente se da la casualidad que se está compremorando 30 años de la fuga del siglo, de la fuga más importante carcelaria de la historia de Chile. Y ayer tuvimos la posibilidad también de estar con muchos de sus protagonistas. Así que hay algo ahí también muy bonito de honrar nuestro pasado reciente, de poder invitar a las nuevas generaciones a que conozcan más de la historia de Chile. Así que feliz y orgulloso con eso. ¿Y vos querés que va a ser un buen día en Chile a la fecha en Chile? Espero, espero, sí. La verdad que todo lo que está pasando hasta el momento son solo buenas señales de que la película funciona, gusta y entretenida. Acabamos de hablar con Benjamín Vicuña, un ensayo social que se dio en nuestro país. Nos pudo contar también un poco de la conexión que pudo crear con su personaje y con la historia que retrata esta película. Recordemos que la película trata de la fuga más grande de nuestro país, protagonizada por 49 reos en 1990, quienes se tardaron dos años en construir un túnel para poder escapar de prisión. Así que es una tremenda película. Benjamín nos pudo contar también un poco del proceso de caracterización de su personaje. ¡Qué hermoso Benja! ¡Guau! Parece que a todos nos gustó el look de Benja. Bueno, nosotros nos dejamos hasta aquí. Conversamos con el protagonista, con el director. El último pasar vimos que llegó con China Suárez, quien de un momento a otro desapareció. Pero bueno, la invitación está hecha este jueves, 23 de enero. Pacto de fuga en todos los cines del país. No se la pierdan. Adiós.